los dominicanos mayormente tienen una mala una una mala que te digo como porque son dominicanos nada más que piensan eso una gente de otro país lo que te dice bendiciones me gusta tu música mire la diferencia mire la diferencia los españoles bendiciones tío me gusta tu música eres duro te quiero hermano chile bro me gusta tu música cuando por chile argentina me encanta tu música aquí en argentina suena suena bastante cuando viene república dominicana tú estás batido ya tú no suena ni en tu casa está de granado tú estás en olla solamente tu propia gente tu propia gente es la que te tira la mala tu propia raíz tu